Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo Estamos aquí en Call of Duty 4 Remasterizado, estamos aquí en un duelo por equipos en el mapa de Vacant Y vamos a jugar la primera partida que subo al canal de este juego, de este título que bueno, ya hace unos cuantos días que salió Como veis aquí soy nivel 27, pero bueno, al principio era sumamente malo, ahora sigo siendo malo, sigo siendo bastante malo Pero bueno, por lo menos ya sé medianamente apuntar y moverme Cosa que antes no sabía, ya me empiezo a saber unas cuantas cosillas Y bueno, por lo menos ahora no doy tantísimo asco, cosa que antes sí, joder, cómo se la comió No Uff Buena Vale, la lanza ahí Está aquí Estaba detrás, mierda Y bueno, estamos aquí en este mapa que la verdad es que de momento es mi preferido Este creo que era el mítico que se jugaba en competitivo en B&D de aquellas Y de momento es mi preferido Joder, cómo tardó en morirse Y también estamos aquí con la M4, carabina, que es mi arma preferida La verdad es que el mejor comienzo imposible para inaugurar este juego en el canal Vale, ahí te vi Perfecto Vale, está muerto ¡Ay, Dios! ¿Por qué no lo vi? ¿Dónde estaba? Ah, estaba ahí agachado Vale, vale Muchos me preguntasteis por los comentarios que opinaba de este juego y si les recomendaba que se lo compraran o no Un poco de calma, por favor No, por Dios, no A ver, también se me tuvo que subir ahí Y bueno, así que hoy vengo a hablar un poco, bueno, de lo que ya he jugado Ya tengo las suficientes horas como para dar una opinión Y recomendaros si comprarlo o no Esto es todo obviamente sobre mi punto de vista Pero espero que os ayude Joder, qué buena, chaval, qué buena, tío Vaya jugadita y el ataque aéreo, perfecto Anda, pues sí, a Peter Mateo a Peter, ¿ves? Anda, UAV ¿Dónde estáis? ¿Estáis al...? Estáis, estáis Estáis al fondo Vale ¡Ay, Dios! A ese no le faltó nada para morir Y bueno, vamos al rollo Vamos No me viste, ¿verdad? No, no me viste Vamos a hablar sobre el juego A mí, de momento, me está gustando mucho La verdad Me está pareciendo un muy buen juego Pero también hay que decir que me decepcionó Porque tiene fallos que no debería tener Tiene algunos fallos que son imperdonables para mí Y es Que tenga tantas bajadas de frames Porque tiene muchas Creedme, muchas Y el otro Es que Voy a lanzar otra Vale, está aquí Sabía que estabas ahí, compañero Por favor Y el otro Y el otro es que tenga Un Xcode tan jodidamente malo Porque sí, es malo Vale Muerto Vale Tenía que haberme dado un poquito de calma Pero es que me gusta Me gusta, me gusta hacerlo así No, hombre No te me escapes Voy a lanzar aquí esto Vale No sé por dónde coño me van a venir Voy a lanzar una por aquí Está por detrás, tío Está por detrás Joder Mierda Y bueno La mayoría de los que me preguntasteis Me parece que Solo queréis jugar A Call of Duty 4 Y pasar un poco de Infinity War Pero bueno, un poco mucho Madre mía Madre mía Joder Es que no me da tiempo a comentar De verdad Demasiado para mí Madre mía Ataque a él Ya va, ya va A ver Lo lanzamos No puedo No puedo lanzarlo No, tío Puto Jagger ¿Dónde está? Mierda Joder Joder Qué movidita está haciendo la partida Bueno Ya acabó la partida No sé cómo hemos quedado 29-9 Al final quede 29-9 Y bueno Como ya os habréis dado cuenta No pude para nada Comentaros lo que quería hacer En este vídeo Que era daros una opinión Sobre este juego Y aconsejaros a todos aquellos Que me preguntasteis Sobre si debéis comprar o no Call of Duty 4 Si merece la pena Soy un puñetero manco En este juego De momento Y tengo que concentrarme Muchísimo ahí Como si estuviera haciendo Un problema de matemáticas O algo Para intentar sacarme Una partida medianamente decente Así que por eso Me costaba muchísimo Matar y hablar a la vez Eso me llevará tiempo Ya me cuesta Normalmente En todos los juegos Pues en este Me cuesta el doble Así que perdonadme por eso Pero bueno Ya os dejo aquí Un gameplay de fondo Y os lo digo ahora brevemente Antes de nada Os voy a dejar en la descripción Un vídeo de Ibi Sur 8 En el que vais a ver Perfectísimamente Todos estos fallos Que os voy a mencionar A continuación Así que os recomiendo De verdad Que os paséis por este vídeo Si queréis Si tenéis duda De todos estos fallos Que hay Y si queréis compraros El juego Obviamente Y bueno Y si queréis Echaros unas risas También que es muy divertido El juego Tiene una serie De fallos Imperdonables Como dije antes Como son Las continuas Bajadas de FPS Y los fallos Continuos De Netcode Tú das una bala Con el francotirador O sea por ejemplo Das un quickazo Ahí Que dices Dios que pedazo de quick A unos centímetros Del tío Y sabes perfectamente Que le has puesto La cruceta en la cara Y no entra la bala Te quedas con cara de tonto Porque el tío coge Y te mata de dos balas Así de repente Eso es algo Que de verdad Que muchas veces Te pone de los nervios Que hace que tires Del cable o algo Y de verdad Que son fallos Que no deberían estar Porque en el primer En el Call of Duty 4 Original No había esos fallos El Time to Kill También es diferente Según me comentan Algunos que jugaron El Call of Duty 4 Original Es diferente Las armas no matan Exactamente igual que antes Y bueno Eso es algo también A tener en cuenta Yo como no lo noto Pues bueno No le doy tanta importancia Pero la gente Que sí que jugó El antiguo Sabe perfectamente Cómo mataban Aquellas armas Y pues claro Que lo nota Y se queja con razón Así que resumiendo Si quieres comprarte Call of Duty 4 Porque lo jugaste En su época dorada Y te gustó de aquellas Y quieres volver a jugarlo Yo sí que te diría Que lo compres Creo que vas a echarle Muchas horas No sé cuántas Pero vas a echarle horas Que te lo vas a pasar bien Que va a haber veces Que tengas que tirar del cable Porque no aguantas Con los camperos Y a ver si se van por fin A Infinite Warfare Por cierto Pero que en general Te lo vas a pasar bien Y lo vas a disfrutar Si quieres comprarte Call of Duty 4 Pero también vas a jugar Infinite Warfare Vas a jugar los dos Que es mi caso Yo me compré Este nuevo Call of Duty Por las dos razones Porque quiero jugar a los dos Pues sí Cómpratelo O sea Call of Duty Infinite Warfare Ya está mejor que en la beta Y Call of Duty 4 Me lo estoy pasando muy bien Así que yo sí que te recomiendo Que lo compres Si ese es tu caso Pero si tu caso es Que creo que es el de la mayoría De la gente que me preguntó Por Twitter Por los comentarios Que solamente quieres comprarte Este Call of Duty Por Call of Duty 4 Infinite Warfare Lo vas a probar Porque pagaste por él Simplemente ahí unas horitas Que no vas a volver a mirarlo En tu vida O ni siquiera lo vas a probar Yo de momento te recomiendo Que esperes un tiempo A ver si Infinity War Da alguna declaración De que van a meter algún parche O algo así Para arreglar estos fallos De verdad te recomiendo Que mires el vídeo De la descripción Para que veas exactamente Que clase de fallos son Y si crees que te vas a enfadar Mucho o no Y si merece la pena Y eso Yo esperaría Porque pagar Porque a lo mejor Te decepcione Esos 90 euros A mi me dolería muchísimo La verdad Y nada Espero haberos ayudado Si puedo contestaros Alguna duda más que tengáis Puedes ponedmela por los comentarios Y nada más Espero de verdad Que os haya gustado Dale a like si es Y compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós chavales ¡Suscríbete al canal!